Hola a todos, ¿sabéis que es un rodillo recortador? Es esto que tengo aquí. Se trata de un utensilio super práctico para pintar esquinas y techos de manera muy limpia y fácil. En vez de poner tanta cinta de carrocero que perdemos tanto tiempo y se complica demasiado, este rodillo tiene un brazo articulado que te permite limitar la zona en la que estás pintando. De esta manera, cuando pintes por ejemplo una esquina, no mancharás la pared contigua. Utilizarlo es muy sencillo. Para cargarle de pintura, lo único que tienes que hacer es abrir el brazo articulado y asegurarte de que no se manche. Una vez tienes el rodillo cargado de pintura, cierras el brazo y comienzas a pintar. La estructura del rodillo permite cambiar el rodillo según el tipo de pintura o el tipo de pared. Así de fácil es utilizar un rodillo recortador. Una manera muy sencilla de ahorrar tiempo y dinero. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!